Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo mis retos del 2022. Sí, esa cosa que todos hacemos y luego no cumplimos, pero la verdad es que a mí me dan mucha motivación, por eso los hago. Pero también os digo, son retos que me marco yo misma, que si no los cumplo, pues oye, mira, me engaño a mí misma nada más. Me he apuntado aquí unos cuantos, os voy a contar cuáles son. ¿Quieres ver cuáles son los míos? Y luego me cuentas qué retos te has marcado tú. Pues quédate. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues nada, blue is the new black. Así que yo he decidido que el color del invierno, ahora con los fríos, los blue mandes y todas estas cosas que nos llegan cuando nos damos cuenta de que los propósitos son un despropósito total y que no los vamos a cumplir ni nada de estas cosas y que los kilos que te ibas a quitar ya se han quedado ahí a la lorza y estas cosas, pues oye, mira, blue. Blue todo, pero con pinky de alegría. Porque no se puede hacer todo. Esta nos viene con propósitos, que a ver los que cumple, porque aquí voy a estar yo accountable, o sea, aquí voy a estar yo sacando lista porque qué me gusta a mí más que hacer niki-niki cuando no se cumplen los propósitos. Yo no digo nada, pero espero que fracase estrepitosamente. Y aquí estaré yo para recordárselo y le pondré fragmentos del vídeo y me reiré lo más, lo más de ella. Pero bueno, mira, que igual ha hecho propósitos posibles, quién sabe. No, la verdad es que no. El primer reto que me he marcado ha sido ir pulverizando pendientes. Y no me he vuelto loca. He dicho, vamos a ver, Ana, una cosa que tú puedas hacer, una cosa asequible. Y dije, pues un 25% de mis pendientes, uno de cada cuatro, que caiga este año. Señora literaria María me dijo, pero a ver, datos, un 25% de qué? Un 25% de todo lo que tienes, de lo que vaya entrando, de lo nuevo. Y dije, muy bien pensado. Pues vamos a ver, vamos a ver a día 31 de diciembre cuántos libros pendientes tengo. Esos los voy a apuntar. Bueno, no era 31, era 20 y tantos. Voy a apuntar esos libros pendientes y de estos libros pendientes voy a hacer un 25%. Tuve a mi santo dictándome los libros que tengo en la estantería, yo uno a uno, apuntándolo, y una página, y otra, y otra, y otra. Y nada, así llegamos a los 150. 150 pendientes físicos, que no hablamos la Kindle, que ese es otro melón. La Kindle ya es ese otro melón. 150 libros físicos, yo hice mis calculitos, me cuenta de la vieja, y dije, pues un 25% que es 150 entre 4. ¿Cuánto me da eso? 37 y pico. Pues nada, yo aquí para adelante, 38. Así que mi objetivo ha sido hacer 38 libros de mis pendientes, tienen que caer este año. Bueno, luego además, de esos 38, me he hecho a mí un reto, digamos, que es más o menos intentar leerme uno al mes, eso harían 12. Con una plantillita que me puse a hacer, y bueno, he elegido mis primeros 12. No necesariamente en enero o febrero, o sea, no van necesariamente en ese orden. Pero son 12 de los pendientes que me quiero quitar, porque esto se relaciona con otro de mis objetivos, que es reducir el número de tochos que tengo en mi estantería. O sea, tochos, tochacos, libros grandes, gorditos, de estos de 800 para arriba. Eso para mí es un tocho. Bueno, algunos de 700 también me lo parecen. Entonces, varios de esos también los quiero reducir. A todo esto, hablando y viendo ideas, en el corrillo literario se comentaba en el otro día diferentes estrategias, y yo me he apuntado alguna. Así que me voy a hacer un botecito en el que la señora aquí presente, cada vez que se termine un libro, va a meter un dinerillo. Ese botecito se abrirá a fin de año e irá destinado a más libros. Obviamente, ¿acaso lo dudabais? Pero bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, cada libro que me lea será como base un euro. Si además este libro tiene más de 500 páginas, le añado un euro más, o sea, dos. Y si además este libro lleva en mis estanterías dos años o más, le añado un euro más, o sea, tres. Y si este libro está en inglés, vamos a por el euro extra también. Claro, tiene que cumplir 500 páginas, o sea, por base será uno. Si es además en inglés, dos. Si además tiene más de 500 páginas, tres. Y si además lleva más de dos años en mi estantería, cuatro o cualquier otra combinación. Bueno, que me estoy liando yo misma, pero se me entiende, ¿no? Yo creo que sí. Este cuadernito irá dando cuenta de los libros que me voy leyendo. Yo aquí iré subrayando. Eso sí, no os digo más, que he empezado pendientes del 2022, que son los que van viniendo ya a partir de mi cumpleaños, son pendientes del 2022. De esos también luego iré haciendo buena cuenta. Así que con mi botecito y esas cosas. Por cierto, me voy a hacer otro botecito, otros dos botecitos, pero estos son ya de cuidado personal. Cada vez que haga entrenamiento, deporte, etcétera, eurito. Y ese irá luego, a final de año, a comprarse ropa. Cada vez que la menda se haga la cosmética coreana de los 10 pasos, los 10 pasos, eurito. Y luego para cosas de bienestar. A mí esto me motiva, soy así de simple. A ver, primero que es cierto que su marido es un santo, santo varón, aguantarte a ti, nena, es de santo varón, santo, santo, santo es el señor, dios del universo. Uy, que me voy. Uy, perdón. Bueno, bueno. El caso es que... ¿Cuántos has dicho? Ya dije yo que eran tres cifras. No quise desvelar. Tres cifras, 150. Sí, sí, 38. Eso se va a tener que leer. Luego lo del bote no me ha quedado muy claro. Claro, meto, pongo, quito, euro, inglés, no es inglés, grueso, no grueso. Bueno, nena, tú te apañarás, tú te hagas tus tablas, tú tus tejemanejes y tus cositas. Y no vale abrir el bote para pagar a la señora, para la paguita del niño y tal. No, porque entonces desvirtúas. ¿Desvirtúas el bote? No, no, no. El bote tiene que ser para el bote. Yo ya hago una previsión. El bote de dos libros va a estar a rebosarse. El del entrenamiento no. No, no, no. Esas curvas no, no, no parecen muy de entrenar. Mi segundo reto es 75 libros este año. Es el reto que me marqué para el año pasado y no lo voy a modificar. Porque hago un cálculo de unos 6 libros por mes y en vacaciones normalmente leo algo más. 75 ya supone para mí un reto. Este año me he leído creo que 93 o 94 porque está actualizándose Goodreads. Que es muchísimo más de lo que habitualmente he leído. Me ha animado a esto, leer varios libros, tener las lecturas conjuntas, el haber podido salir menos. Todo eso me ha animado a leer más. Pero me parece que 75 ya es un reto para mí. No voy a ir haciendo subida de esos 75. Y si lo supero, estupendo. Y si no, pues nada. Me asaltan dos pensamientos. Primer pensamiento, 75, nena. Muy mala rima, mala rima para ese número y todos los inco en general. Número 2. Hay que poner un challenge si ya has llegado a los 75. ¿Por qué no te pones más? Ay, qué poca, qué poca ambición. Qué poca ambición esta niña. Yo no la veo ambiciosa. No, no. Pero bueno, mira que también está bien que haga otras cosas. Que si quiere fracasar en sus entrenamientos y todo esto, necesita tiempo. No es por nada. Otro de mis retos va a ser leer nuevos autores. Este año he conocido bastantes nuevos autores y me han gustado mucho. Así que voy a seguir conociendo nuevos autores, leyendo autores que he leído este año y que me han gustado. Seguiré con mis retos de leer autoras octubre, de leer novelas más temáticas, etc. Y seguir leyendo clásicos y otros géneros. O sea, en ese sentido voy a seguir igual explorando nuevos mundos. De hecho, leer más de otros géneros es uno de mis objetivos. Y entre mis doce pendientes que quiero leer está uno de fantasía que llevan mis estanterías bastante tiempo. Que es El nombre del viento. Ese es uno de los que me he propuesto leer. Que es uno de además gordito, que lleva tiempo en mi estantería. De un género que no suele leer. Con lo cual, ese tipo de libros, por ejemplo, leer más novelas románticas. Leer más novelas de ciencia ficción, etc. Eso también es algo que me he marcado. Porque descubro cosas que me gustan. Me doy cuenta de que hay cosas que me gustan, aunque crea que no. Así que voy a seguir explorando. Aunque mis géneros favoritos seguirán estando ahí. El thriller, la novela histórica, la novela negra y novela contemporánea. Leer otros géneros está entre mis objetivos. Siempre lo está, nena. Y al final, thriller, mata-mata, histórica contemporánea. Poco más. Poco más. Porque te lees dos de fantasía y ya te crees tú. Te lees dos de ciencia ficción y... ¡Hala, ciencia ficción! Sí, tú eres un poco lerdy, nena. Un poco lerdy. Tú, a ti te va lo que te va. No sé. O sea, sí, que Instagram está llenito, llenito de fantasía. Del young adult, new adult, adult, quién sabe, fantasía. Hypes, lo más. Crash y todas estas cosas. Sí. Pero tú ya no tienes una edad. Bueno, la verdad es que... A lo mejor, hija, con un poquito de fantasía, nos traes un contenido poquito nuevo. Y lo he comentado previamente. Entre mis retos está también leerme estos libros larguísimos. Muchísimos, que tanta pereza me dan. Voy a empezar, por ejemplo, leyéndome en lecturas conjuntas los cinco libros de Almudena Grandes sobre los relatos de la guerra. Y vamos a empezar con Inés y la alegría. Pero igual, lo vamos a leer con tranquilidad. Curiosamente, tengo el 1, 3 y 5. Me faltan el 2 y el 4. Creo que son el de Julio Verne y el Dr. García. Yo tengo Inés y la alegría, la madre de Frankenstein y el que va en medio, que no recuerdo cómo es. Bueno, los iré poniendo por aquí. Pues esos cinco seguramente caerán este año. Como dos de ellos no tengo, no cuentan en mis pendientes del 2021. O sea, que esos serán avances. Leerme estos libros larguísimos, pues, me cuesta más. Porque, pues, me cuesta más, por ejemplo, cuando leo de noche sostenerlos. Me da más pereza que no me vayan a gustar y abandonarlos, etcétera, etcétera. Pero he metido varios de estos libros larguitos en mis libros de pendientes. Pues como hagas todos con Moisnes y la alegría, son cinco. Tengo tres, me compro dos. Al final nos queda uno pendiente, nenas. Que las mates no te van, ¿eh? No te van. Sí. ¿Libros gorditos? Pues, hija, gorditos. Que más gorditos, que finitos. No me vale, no me vale. A ver, libros son. Si las historias son buenas, ¿qué más da? Hombre, la verdad es que yo cuando voy a ver una peli de cuatro horas, pues, también me repatea un poquito. O sea, entiendo. Entiendo ese afán de que sea un poquito más digerible, un poquito más light, un poquito más el bug, el hola, que es mucha foto, un poco de texto. Sí, 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 lo entiendo. Este año me propuse no apuntarme a ningún reto. Pero llega mi amiga Laia, pone un pedazo de reto súper interesante y además muy asequible. Que es reto quién, 20-22 o 20 o 22, no recuerdo bien, bichearé su vídeo y os lo pondré correctamente. Y es un reto súper interesante que incluye algo que a mí me gusta, que es primero, que puedes combinar varias premisas y segundo, que no van asociadas a un mes concreto. Con lo cual tú te puedes organizar tu año y puedes ir viendo este reto. Pero tiene, entre otras cosas, leer biografías, que es una de las cosas que no suelo hacer muy a menudo y además no valen biografías de escritores. Tiene autores autopublicados, continuar con una biología o trilogía que tengas pendiente. Pues, por ejemplo, yo aprovecho y me leo la que tengo por aquí de Carmen Mola, que me leí el primero y no me había leído los otros. Y aprovecho y me los leo. O leer, por ejemplo, novela gráfica, que también es uno de los tipos de lecturas que suelo hacer menos. Y, por ejemplo, tengo Persépolis superpendiente. Leer otros géneros que no has leído, libros escritos por periodistas. O sea, os dejaré también por aquí la plantilla. Es un reto súper chulo. Si os animáis a hacerlo, aseguraos de que la etiquetáis. Persépolis tiene sus plantillas también subidas en su perfil. Y la verdad es que a este me sumo. Si tú me dices, ven, yo lo dejo todo. Ya lo sabes, corazón. Yo tenía este año como propósito no apuntarme a ningún reto. Y ja, papum, me apunta un reto. Es que es una mujer de palabra, mujer. Una mujer de palabra y de principios, bien asentados, muy claras. Sí, sí. Un referente, referente cultural, referente de todo. Un referente. Sí. Y bueno, la verdad es que hemos de decir que Lala ya está puesto en unos retos súper bonitos, súper majos, súper guays. ¿Ves? Esa sí que es una mujer organizada. Dos vídeos a la semana, tres niños, catapú. Muy bien. No tú, nena. No tú. Y luego tengo pues otros mini retos, pero que no los quiero poner como tal. Porque tampoco me quiero ir muchísimo y ponerme a poner a mí misma miles y miles de retos. Pero, por ejemplo, tengo la intención de utilizar más el biblio. Mi biblioteca local no está muy bien surtida, desafortunadamente. Entonces, bueno, pues también quiero hacerme el carnet nuevo, que tomo el carnet de hace 3.500 años. Sacaré biblio. Ir seleccionando ahí algunos libros, sobre todo para no comprar tanto. Y comprarme aquellos que realmente me gusten mucho. Por eso, seguiré vendiendo libros y donando libros. Lo que venda va a ir a mi botecito también para el final de año. Y pues con todo esto prefiero, quiero ir avanzando en mis lecturas. Quiero disfrutarlas tantísimo como las he disfrutado este año. Con lecturas maravillosas, gigantes y estupendas. Si no habéis visto mi vídeo de mis mejores lecturas del 2021, os animo a que vayáis. Porque hay auténticas joyas por ahí. Y avanzar con alguna colaboración que tengo y este tipo de cosas. Pero sobre todo, hacer de la lectura mi pasión, mi refugio. Y seguir compartiéndola con vosotros durante mucho, mucho tiempo. ¿Vosotros os marcáis retos? ¿Sois de los que los cumple o no? ¿Os agobia cumplir los retos? Madre mía, ¿cuántas preguntas os estoy haciendo? Os leo siempre y os deseo muy buena semana. El reto del ahorro lo veo. El reto del biblio que pague el bien público. Que pague ahí lo digital. Que seas ecológica. Y que, pues eso, no papel ahí, digi, digi. Eso lo veo. Lo veo, nena. Te digo yo que luego te vas a acabar comprando otros tantos. Pero bueno, mira, por lo menos tienes ahí el propósito, el propósito clever, el propósito de que aporten los fondos otros, el propósito de ahorrar. Bien, bien, bien. Veo algo de influencia. Sí. Yo creo que tienes futuro, nena. Tienes futuro. Poco, pero futuro. Algo de producto sacaremos. Bueno, el caso es que sigue sin decir que le follow, que le like, que subscribe, que estas cosas. Y tú te planteas retos. Bueno, dímelos. Y así los apunto también y veo como fracasas. Bueno, esperemos que fracase y nos podamos reír mucho y estas cosas. Pero bueno, y si no, pues aquí estaremos para decir y negar estas palabras. Porque no han quedado registradas en ningún sitio. Así que yo estaré ahí apoyando a la niña. Aunque tengo poca confianza, niña. Sí, poca. Nada, me hagan confianza. Así que bueno, like, subscribe, follow, besitos, besitos, lectores. Y nos vemos en la próxima.